Con otros temas, cierran la circulación de los bulevares Ejército Mexicano y Jabonoso, esto en Gómez Palacio, para que tome sus precauciones. Y vamos con Rolando Guevara que nos explica qué está pasando. Adelante, Rolando, buenas noches. Muy buena noche, Marcelo, un gusto saludarte. Así es, cierre de circulación sobre el bulevar Ejército Mexicano y la intersección del bulevar Jabonoso por obras que realiza el municipio de Gómez Palacio. Ojo, para toda la ciudadanía, porque esto permanecerá así durante cuatro meses. Podemos ver las imágenes que nos ofrece nuestro compañero Efraín Maldonado. Prácticamente las unidades que transitan del bulevar Jabonoso de Ejército a Lagartijas e intentan llegar hacia lo que es el bulevar Ejército Mexicano, pues no podrán continuar su trayecto de forma habitual porque el carril de Jabonoso que conduce de norte a sur, esto quiere decir hacia el Ejército Mexicano, pues se ha reducido para convertirse en ambos sentidos. Situación que esto provoca con gestionamiento vehicular. Acabe destacar, Marcela, que en esta intersección, pues existe demasiado aforo vehicular, sobre todo de unidades pesadas. Y esto, pues en ciertos momentos de la mañana, la tarde y la noche, genera caos y embotellamiento. Sabemos que hay agentes viales en la zona, pero sin duda se requiere que la dirección de tránsito y vialidad pueda mejorar las señaléticas para evitar confusión por parte de los automovilistas y a consecuencia de ello se puedan desencadenar algunos otros accidentes. Sabemos que sobre esta vía existe la lateral de la misma vialidad que puede ser utilizada para que se pueda desfogar de manera rápida la vialidad. Sabemos hasta el momento hay elementos viales, pero será importante que durante la noche y madrugada las señaléticas sean más claras para evitar cualquier situación de riesgo, sobre todo, Marcela, porque hoy es viernes, se incrementa el aforo vehicular, gente que sale a centros nocturnos, combinan con manejar con el estado de tílico, y esto generaría un riesgo para quienes se desplacen por estos sectores, que es la colonia El Amigo, Fraccionamiento, Filadelfia y algunos otros sectores cercanos, pues se pueda dar algún incidente. Ojo a toda la ciudadanía porque esta obra se prevé que dure cuatro meses, es una obra de sustitución de carpeta asfáltica, por lo cual llevará cuatro meses para que esté cerrado y la vialidad permanezca en estas condiciones. El reporte hasta el momento, regreso contigo al estudio, excelente noche. Rolando, entonces va a ser cuatro meses los que va a durar esta vialidad semicerrada, porque bueno, tenemos esta parte que va en contrasentido, aparentemente pues ahí van a desfogar el tránsito pesado y el tránsito de todo tipo. ¿Qué recomendaciones le están haciendo a la población? Lo mejor es no meterse ahí por el periférico, porque también tenemos Villa Florida, ¿no? Ya semicerrado. Ándale, es otro sector de la comarca Laguna que está cerrado. Pues aquí la recomendación que podríamos dar a los automovilistas que llegan a esta intersección muy probablemente sería virar hacia la izquierda, tomar el bulevar Ejército Mexicano en dirección hacia la ciudad de Torreón y a no más de dos cuadras se ubica una colonia, la cual podría facilitar el tránsito para que los automovilistas ingresen por la misma y posteriormente puedan llegar hacia lo que es la Avenida Águila Nacional que interconecta con el otra parte del sector habitacional. La colonia Jardines, la que se ubica aquí a escasos metros y los automovilistas podrían tomar el interior de esta colonia para poderse desplazar y evitar todo este congestionamiento que podemos ver gracias a las imágenes que nos ofrece nuestro compañero Efraín Maldonado, Marcela. Muchísimas gracias, Rolando. Entonces, cuatro meses a partir de ya para que tome de sus precauciones y súmenle 45 minutos más al trayecto que hace tradicionalmente. Así es, Marcela. Cuatro meses y hay que hacer cuentas para evitar congestionamiento en horas pico o salir de forma anticipada para evitar este tipo de problemas que se pudiesen desencadenar una vez que inicie la próxima semana, este lunes, que retomen actividades y el gran cuerpo de flujo vehicular que se deja anotar cerca de las 6, 7 de la mañana o 8 de la mañana, pues estas son las recomendaciones, salir con anticipación de casa para evitar cualquier contratiempo. Muy bien, Rolando. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, estamos al pendiente.